En varios allanamientos realizados en el municipio de Aguadas Caldas, fueron capturados cuatro hombres señalados de traficar con marihuana, cocaína y bazuco. Los reportes de la Policía de Caldas indican que entre los detenidos están dos hombres apodados como Chinga y Melanio. Agregan que estos presuntos delincuentes distribuían los alucinógenos con menores de ese municipio para generar adicción. A los capturados les decomisaron 105 dosis de estupefacientes entre marihuana, bazuco y cocaína. Además de un millón 330 mil pesos que podrían ser producto de las ventas de estas sustancias. Estos operativos causaron revuelo en ese municipio caldense, ya que según habitantes de la zona, entre los detenidos está un hermano del alcalde de esa localidad. Sin embargo, las autoridades no se refirieron al respecto. La Policía de Caldas asegura que durante este año han capturado a 318 personas señaladas como responsables del delito de tráfico de estupefacientes y además han llevado a cabo 11 allanamientos.